muy buenas a youtube y bien es un nuevo vídeo de pokemon diamante brillante estamos en esta casa de esta mujer nos ha cogido y hemos descansado antes de entrarnos en el bosque betusto va a llegar a la ciudad de betusto y seguirá marcos camino hacia la segunda medalla pokemon y bueno vamos a ver qué tal se nos da la ruta 205 y ese bosque de momento estamos rodeando por aquí eso gracias falta aportar y no lo tenemos todavía yo aprovechamos y nos entramos ahí sin que nos vea este este chaval y todo lo me llamo malta y tú encantada boca oye ponte un enorme favor y otra vez a este bosque pero me da miedo hacerlo sola y de caer por ahí un grupo de gente malvada que se hace llamar equipo galaxia por eso creo que sería más seguro que fuese acompañada podría ir contigo por favor has decidido acompañar a malta me aseguraré de que tus pokemon estén en plena forma los que tú todo el tiempo se detiene hay un cazador de bichos por ahí hemos salido de paseo para recargar las pilas es que es guay no pues te lo digo yo los pokemon de tipo bicho el otro cazador de bichos vamos a ello vamos a combatir la chica y rabia y caza bichos la defensa de chanxi la chica la defensa de chanxi a daki la defensa de chanxi a daki y la defensa de chanxi y bicho la defensa de chanxi la defensa de chanxi la defensa de chanxi y caza el marcador mezorica Se pega ella. Se pega ella. para marcharse a mí me da igual es el juego tipo bicho a mí a mí a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, rodajos! ¡Ven! 2 Un ejercicio para macho y saldrá 14 No sabe aquel movimiento el macho desarme ni pie el objetivo la potencia de movimiento se multiplica 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace una energía misteriosa. Lo estoy viendo, lo veo claramente que va a ser perder. El medio de unidad Jonsen... El medio de unidad Jonsen... ... 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 Ya que se acaba No lo tiene nada más Un día poquito Lo vamos ya ¿Qué tendrá hasta aquí? 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 ¡Puñetero chansi de mierda! ¿Qué tendrá hasta aquí? ¡No! ¡Eh, tío! Tienen más opciones, tío. ¡Verdad, estaba para... ¡Ah, bueno! ¡Eh, claro! ¡Tanto! ¡Ah, de hambre! ¡Ah, de hambre! ¡Ah! 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 Y ya está, ¿no? ¿Bustox? ¡Tipo bicho! ¡Haz más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a encontrar el cascón este... ¡Ven! 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 ¡Livel 21! ¡Conferno! ¡Ven! 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 ¡Gracias! Bueno, hay una Pokébola ahí, vamos a ver, encontrar una poción, ¿vale? Bueno, a ver qué nos aparece por aquí. ¡Jo! Un Wulpe y un Bunier y... Espero tener la oportunidad de cazar alguno porque... ...con tal si luego no hacen el lío. ¿Super eficaz? Pues poco eficaz. Vamos a ver el cumple, a ver si conseguimos. Así... ...hace un estado de sol. Ahí tú lo que haces. Nota que salaré. ¿Vale? ¡Uy! Vale, me lo he dejado, me lo he dejado. ¡Ah! ¡Vaya rollo, tío! Vale, este entonces. Ya, el Chelsea se va a acarrear otro. No voy a poder cogerlo. ¡Ah! La Chelsea... ¡Oh! Vale, lo vamos a la saca World play Eh, lo vamos a la casa Vista para entrenadores En el suelo del bosque hay muchos objetos que no puedes ver a causa de la oscuridad Busca con detenimiento Vamos a pelear con estos Hay algo extraño en el bosque que me llena de energía Otra extraña presencia que viene de ti Vale, la medio de la Aymara y... Augueros, ¿no? Vamos a por metidites Aguantado Uh, vamos a ver el Chanshi ¿Perder la partida si Chanshi cae? Algo si, ¿no? Viene a por mi ese Es aida Vamos a hacer un... Arreglamos la cámara que he visto que se me ha quedado apreciado ya No sé por qué a veces le pasa eso Y se queda... Pillado Es aida No sé por qué a veces le pasa En este combate En este combate En este combate Viene a por el mío, eh Viene a por bombarnos todas a ver qué tal es irte al fuego a este bueno vamos a ver si llegamos por fin a la ciudad vamos a cargarlo en el vídeo y así le da un golpecito al otro fácil y a ver si el Chelsea nos hace la función a ver ya que me postulaba a ella a la chica es que yo digo porque esta a la top super eficaz el otro es super eficaz e intenta no hacerlo de loco el nivel que lleva ya un ferno es un poco complicado yo veo un ferno de treinta y pico ya sube esto lo necesitamos cortar a ver qué me dice ahí está la salida que alivio hemos conseguido llegar yo solo no lo habría conseguido la verdad muchas gracias muy poca y me dejas colgado a ver está marcos ahí a que tenemos acabado la historia viva casa del hombre topo aventuras subterráneas vamos a comprar la bici no? no no el equipo galaxia ahí eh no cuidado no está el dependiente el dueño de la tienda ha ido al edificio del equipo galaxia y aún no ha vuelto no ha vuelto porque tardaba tanto ya no ha secuestrado me la agarrar regalando como siempre el edificio del equipo galaxia aporte de la bici está el gimnasio pokemon luego vamos a gimnasio que hola que tal joven promesa eso mismo le he dicho a un chico que ha pasado por aquí zumbando hace un rato la líder de esta gimnasio cardenia utiliza un pokemon de tipo planta como sabrás de que está en el fuego uy que despistes si primero debería hablar del gimnasio en si no podrás retar al líder hasta que encuentres y venzas a las entrenadoras que están escondidas estaría fácil pero seguro que te viene bien como entrenamiento en mi gimnasio nadie puede enfrentarse a la líder osea a mi hasta que no hayan derrotado a todas las demás entrenadoras estaré esperando aspirante en buena suerte ah vale pensaba que era fuera del gimnasio ah vale pensaba que era fuera del gimnasio que? son unos señores y uff pues esto mas o menos creo que me acuerdo que si no hay nadie no se le esconden aquí hay un como vamos a encontrar? pues nada lucha ahí si hemos dado como uno carolina tiene dos pokemon y con tipo planta sirubi y nosotros vamos con monferno que esta chetaito yo creo que monferno aquí no se va a tocar en todo el en todo el gimnasio en todo el gimnasio gimnasio ideal para monferno uno que le alegre que tiene ha llegado al 22 seguimos con monferno sacar roselia roda roda fuego roda fuego y adios tenía que haber dicho cuantas son las que se han escondido como que eran dos o tres deduzco así que tu no has vivido a 19 tambien yo que pensaba inserta abrochando tu sombra bueno la siguiente entrenada esta mas abajo pasando dos pedruscos vale gracias uno dos esta activada de tu compañera mis pokers de tipo planta pueden realizar ataques de especies muy potentes lograrás fácilmente se ha archivado bien la compañera señorita de los mapetunia la vidio quiere tres bueno le quedan dos ahora voy al 19 saco otro útil el último está repetido osea que hay un pokemon tipo planta que tienen que poner el mismo pokemon vale vale que es de la región puede ser es decir de la zona de mapa pero ostia que hay un monton me pensé de la primera generacion pero ya esta generacion ya la tenían envenenado fue envenenado eh por eso he hecho su ultimo esfuerzo oh pues es perdida otro video pero ahora voy a pasar el juego y ya esta y ya te has quedado con los tres es lo que más veía la flor antes de marchita yo puedo ir al entrenador bueno ha estado bien quieres una pista sobre la siguiente entrenadora esta actividad tras tres árboles suerte cuantos me queda otra? aquí no puede ser hay que estar a la derecha en el mapa aquí no lo he visto ahí se ve ¿no? abajo ahí está si le he hablado antes tío por aquí tengo que aún intentándole el aroma de las flores no puede ocultarse si bro y antes le he dado ahí al botón aroma a hortensia un turquic es el único que me molaría de tener ¿verdad? ni el 17 ni el turbo y este ¿eh? la verdad no es sencillo tampoco ¿ya esta solo tenía uno? pero uno tenía uno, otro tenía dos, otro tenía tres en el modo de espacio la de tres casi tu siempre te esperas junto a cuatro plantas con flores que bro pero cuantos hay? ah van saliendo van saliendo acabábamos ya porque antes hemos estado ahí y no había nadie ahí ahora se le ve toda la melena rubia eh descarado, antes no estaba este ¿eh? y me vas a encontrar, será un placer cometer contra ti y este tiene cuatro ¿no? tiene uno lo modelo en la areia saca reselia roda fuego voy a correr y nos vamos a por la líder guancho por el 19 hay de acá el 17 bueno, pues ya solo te queda nuestra líder vamos, prueba sin miedo a eso vamos son frontería que la líder me costará ahora después de lo que me cuesta hago estos ¿sigue más hecho a esperar? soy Gardenia líder del gimnasio de Ciudad Betusta y maestra del tipo planta cuando te he visto me he dado la impresión de que lograrías llegar hasta mi sin problema y mi corazón no ha resultado ser cierta no se como explicarlo, pero desprendes cierta aura de triunfo estoy seguro de que vamos a divertirlos mucho en fin, demos paso al combate el líder del gimnasio de Gardenia te desafía no, pero ya no, no se puede saca a Cherubi saca a Cherubi vamos con nuestra weda de fuego a derrotar a este tipo planta de nivel 19 igual uno menos que nos va a sacar la jefa del gimnasio bien menado, ese va a ser el punto de que monterno va a tener problemas plaga turkwick, seguimos con nuestro moncerno, a ver si aguanta los combates prueba juego de nuevo menos no tiene que hacer nada el tipo planta contra nuestro moncerno, nivel 23 encima es más fuerte, creo que tú no has subido al 20 también me viajé en cuarenta y pico roselade, no la he visto de roselade ¿no? la abulción de esto no ha acabado todavía la abulción de Roselia, sí, y el 22, es el último que tiene, venga vamos a vernos ¿qué sacrificio va? pues era de enemigo, no he visto el ataque que ha hecho es muy eficaz, buena de esperar, porque somos tipo de fuego y la deja a punto, pero a mi me hace efecto ahora el veneno, ella se quema también uno por otro, hostia, se recupera un poquito nos quedamos en rojo nos quedamos en rojo vamos, ella se quema ¿crees que me has acorralado? bueno, un poquito detengo, pero ahora mismo depende, hierro a lazo depende de lo que me quites ahí, puede matar, me mata me ha vuelto a pasar, en el combate contra el líder de roca me pasó lo mismo o sea, moncerno cayó y moncerno ha vuelto a caer frente a agua, tipo agua frente planta, ¿no? hay que sacar a macho porque para lo que le queda que acabe en el combate ojo, a ver, se puede complicar la cosa ojo, gimnasio no hemos subestimado como mucho se puede quemar nos podemos quemar, ¿eh? o sea, hay piquetune que es el mismo tipo tipo bicho, tipo tipo bicho, tipo planta tenemos corte, fue bien no, tío, a ver no, tío, a ver a ver, pociones también tenía yo, ¿eh? voy a haber hecho la poción también para evitar el ataque ostia, el kiketune se está ganando el puesto se está ganando el puesto kiketune sí señor aguanta vale, lo tienes, lo tienes lo tienes vale lo ha hecho macho macho o sea, me ha dejado fatal hay que tener solo el 21 extraña al 20 también yo luz al 20 y saidak al 18 a saidak hay que empezarle ya a prepararlo para 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 cuando nos toque y no se fue que ha estado que ha estado obtener que ha estado obtener el concepto de su energía psiquique en la cabeza para golpear puede hacer que el objetivo sea confusión podemos hacer un poquito confusión, ¿no? damos confusión la cabeza asociente ahí deja que sea la reina ha perdido increíble eres excepcional pues tenemos otra medallita creo que ya te lo había dicho pero lo reitero eres muy fuerte supongo que te habrá costado lo tuyo que tus pokémon hayan llegado a tanto en mi opinión eso demuestra todo tu cariño y entrega de modo que en reconocimiento a tu esfuerzo aquí tienes tu premio vale gardenia te ha entregado la medalla de bosque ahora que tienes la medalla de bosque podrás lanzar tu corte fuera de los combates desde el pokerreloj voy a tener las medallas de ginachio los pokémon que recibas mediante un intercambio te obedecerán hasta el nivel 30 como si fuera poco tengo algo más para ti tomo, regalo de mi parte parecido a los sellos que utiliza gardenia ah, para decorar la pokémon y la mete 86 que es corte ¿no? hierro alazo uno de los movimientos favoritos cuanto más sea el peso del rival más daño le causará muy bien hasta la Carlos supongo al salir ¿no? no nos dirá alguna notería ¿listo? esto va a ser ejercicio vamos a curarlo ¿sabes? o sea ¿sabes? es el pokémon aquí tenemos que estudiar a galaxia al... le pido al equipo galaxia para liberar supongo al hombre de... figurámenos please eh... el equipo galaxia para liberar al tendero de las tiendas de bicicletas a la calle a la calle a la calle vamos a hablar con este eh... tú... si tú... esto pareces fuerte olvídate lo pasado intenta... ¿Pokedex? Entonces debes de estar ayudando al Profesor Serval, ¿cómo te llamas? Me encanta de conocerte con Pocah y procuraré no olvidarme de tu nombre. Yo me llamo Cintia y también soy entrenadora, aunque últimamente me he dado por estudiar la mitología Pokémon. Aquí en Ciudad Betusta será... ...mientras viajas con tu Pokédex. ¡Ah, por cierto, toma! Puede que esto sea útil. El dron ambiente 93, que es corte. Es decir, la meten en el bolsillo. La aplicación Movimientos Ocultos te permite usar corte para talar pequeños árboles que te impidan el paso. Si es corte con tu Pokéreloj podrás acceder a lugares que antes eran inaccesibles y de evitar la ayuda para completar la Pokédex. Bueno, que la suerte te acompañe. Bueno, vamos a usar corte, ¿no? Tenemos la bolsa. Tenemos... No, 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 no. MT93, ha dicho. Usar y vamos a enseñarla a mozarnos, ¿no? No, 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 no. ¿Ya la tiene? No. Pero esto está chetao, ¿no? ¿Se ha vuelto a quedar esto? Bueno, pues, Bidu tiene corte, no entiendo nada. Este mundo no nos interesa, tenemos la vista puesta más alto en el último momento. Vale, pero estos tres van a pelear conmigo. Bienvenido a las instalaciones del equipo Galaxia. ¿Se ha vuelto a donar a tus Pokémon, no? Pues sal de nuestra propiedad. ¿O quieres que empleemos la fuerza como dueño con el dueño de las tiendas de bicicletas? Vamos. Estamos reuniendo a Pokémon para una visión importantísima. No te entras metas. Lo siento, pequeño, pero el equipo Galaxia no acepta niños como miembros. ¿Entra los dos? ¿Entra los dos? Tienen cuatro. El reclutador del equipo Galaxia saca a Wurzler. El reclutador del equipo Galaxia saca a Zubat. Vamos, pero no es Manchor. Manchor no está preparado para el combate después de la derrota. Pero vamos a ver, súper eficaz contra Bumple. Vamos con el buple y poco eficaz, poco eficaz, poco eficaz. Muy bien, estás muy bien, ¿eh, Manchor? Punta pie. Otra Zuba. ¿Qué hacer? ¿Eh? Saca el otro. Ahí, Manchor. Bueno. A ver, Zuba. Presionar al Manchor. Saca a Cascón. A un lado. Es una fea del mundo, ¿no? Suber eficaz contra Cascón. Y... Patada baja contra Zuba. Vale, no se ha quedado sin Pokémon ya. Y a otro todavía le quedan los dos. Y a otro todavía le quedan los dos. Para la otra manchor, otra vez. Es un gran desafío. Es un gran desafío. Es un gran desafío. Y a otro todavía le quedan los dos. No se ha quedado sin nada. No se va a hacer la patada baja. El gato es que fío este Super eficaz Da igual que haga macho porque yo creo que no va a atacar Vamos a poder subir escaleras Para liberar al tendero de la tienda de bicicletas Y vamos allá Ostras Están ahí Podan like No me van a pasar por detrás Voy a tener que pelear con este Muchas gracias Nos encanta que la gente venga a donarnos un Pokémon Y tres Vamos a ver con los de la gimnasia Un poquito más fuertes Pero son del tipo planta De la mayoría Así que Allá vamos La de subir la experiencia Me gustaría que lo hicieran al final de los combates Es decir, si hay tres Pues al final cuando acaben los tres me da todo la experiencia No cada combate uno y otro El cascón este no me lo saca el pastor Suba Suba le meto un incremento Un poco Otro coño Con zonas cuas Adiós Ah, sigue subiendo al edificio Ahí está Nuestra misión es llevar a cabo nuestra tarea Sin preguntar No por el nuevo orden mundial al que nos conducirá nuestro jefe Pues no, pensaba que era Que era bueno Un doctor científico Federico Cadabra Ojo 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 Y todo ¿A qué nivel tiene cadabra? No tiene cadabra No sé qué tal se comportan los de fuego con los psíquicos Bien General bien Macho nivel 20 Ya hay que evolucionar Que aprender cada susto No tiraste rositas Te quedan 1020 pavos No sé qué tal O el combate O el dinero Vale, ahí está El tendero ¿Sí? ¿Querías algo? La verdad es que no sé Ni para qué pregunto Pretendes liberar a los Pokémon ¿No es así? Como si lo fueras a conseguir Equipo Galaxia La comandante Galaxia Ceres Te desafío La Pantúba Se hace una nueva Valdad de infierno Joder a fuego Cuidado que tiene que tener una evolución De nada Oh, no me lo he cargado Supersónico Ojo ¿He evitado el ataque? Insolente Ahora verás Esa es la misma cosa Vale, pues este Zubat Se va A la calle Ahora hay al 21 Zubtank No sé qué ves Hasta el favor Debe hacer El Zubat Ya es venenoso Está aguantado ¿Eh? Oh, quito No, ya me han envenenado Y es que antes me han ganado el combate No sé por eso Otra puño Otra puño A ver qué tal Otra puño A ver qué tal Creo que lo he comprado Vamos a sacar más que con otra puño Así Le quedaba un toquecillo Ya Le quedaba un toquecillo Van a gastar su turno comiéndose las nueces A lo que sea Una valla ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser que coma la valla Y tenga el ataque también? En el mismo turno Aquí hay cosas raras Me lo van a eliminar No sé Conferro va a caer Me va a matar el veneno A uno A uno de vida A uno de vida Lo hemos hecho Y ha muerto Pero la experiencia se la tienen que dar No vale La experiencia se la tienen que dar Es un sacrificio ¿Cómo he podido perder Contra semejante De que trece? Eso le pasa por bajar la guardia Vaya Nos lo has puesto un poco difícil ¿Eh? Pero no importa Ya hemos concluido nuestras investigaciones Acerca de la estatua de Venus Ha canalizado la energía Del valle eólico Así que Nada nos tiene Retiene en esta ciudad Por si no lo sabías Nuestro jefe Ha autoestudiado la mitología Pokémon Y gracias al poder Del Pokémon legendario Logrará hacerse Con el control de Sina Te sugiero que no vuelvas A meter las narices En nuestros asuntos Es la última vez Que te lo advertimos He recuperado A mi querido Claire of Clefairy Y todo gracias a ti Jovencito Esos granujas Del equipo Galaxia Me dijeron Que venía de espacio Y que por eso Debía dárselo Aún no me explico De dónde sacaron esa idea Desde luego Están en otra órbita Menos mal Que no tendremos Que volver a verles el pelo Muchísimas gracias Por todo De verdad Ahora no puedo agradecértelo Como es debido Pero pásate luego Por mi tienda Bueno pues Vamos a ir a la tienda Para que nos dé Su bicicleta Y así Pues pirarnos De Ciudad Betusto Se han ido todos De los ordenadores Han hecho ya Dos trabajos Han quitado O han descargado Todos los archivos Y Y no sabemos Que pretenden Bien Ha crecido la rama Bidoff Que está Sabiendo En qué caja Guardado O pokeball Ahí me consigue Abrir Vamos a curar A Conferno Que es el nuevo Que está tocado El pobre Gracias por esperar Te espero que nos han Requebrado Toda tu energía Esa energía Mi energía La tengo Su energía Vamos a la tienda Bicis Esta es la malta Dicen que esta ciudad Es bastante antigua Pero no lo aparece Con tantos edificios altos Bueno es Tiene el pelo más oscuro Gracias por rescatarme Gracias por rescatarme Me gustaría regalarte una bici Como muestra de agradecimiento Ven conmigo Anda Pues hasta elegir el color que más te guste Dime ¿Cuál prefieres? ¿La azul? ¿La roja? ¿La amarilla? ¿La verde? La verde ¿Entonces quieres la verde? Sí Verde Revitalizante como la semilla No se puede No se puede No se puede ¿Tienes que La verde ¿Tienes que Yo? el bolso para montarte en ella, pues sabe, pero me voy a cambiar la marca de correr más bueno, pues lo voy a dejar aquí, en este capítulo, porque veis que tengo problemas con la cámara, no sé que demonios le sucede, así que lo dejaremos aquí y en el siguiente, pues avanzaremos en la historia espero que os haya gustado este vídeo, si es verdad, que os suscribíos al canal para más, nos vemos en el próximo hasta pronto Chau